¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el FJ, el cabrón que controla, porque yo te reviento. Eres tan chiquitito que podrías limpiar una manguera por dentro. Ya lo sabes, men. Yo soy el FJ, la verdad, pongo el nipel. El RC es una mierda de rapero. Solo aparece en batalla cuando huelen a dinero. 10 segundos. Me vas a decir que no, cabrón. En la improvisación yo te jodo. El RC es un bobo. Marco es como soy, porque lleva desde los 12 con el mono. Ah, este no me aplanes. Un billete de 50 compitiendo con Sor Juana. Motherfucker, tu mamá es una puerca. Quedaría el culo en serio por un billetito de 50. No me importa, las manos en el aire. Estoy a punto de improvisar y hacer la masacre. No me ganas tú, hoy no me gana nadie. Pime, dale ese billete y ya que chingues a su madre. Hoy día me quieres ganar. Solo te falta todo el estilo para poder diseñar. Un arco iris, te pareces al puto duende. Hoy día no tienes suerte. Más descontraste con la muerte. Vente, trata de pillar al exponente. Te crees muy gracioso, tranquilo, un comediante. Sirves para la televisión. Es la forma y la visión del mundo donde quieren controlarte. Pate, soy un puto black panzer. Busca los colores, tú a quien metas el trance. Yo llevo al blanco y negro como el Jin Yang. Ven, van, ten cuidado, rey, man. Soy un big bang. Estos acertijos, un ejemplo. ¿Cómo nací este tío si su madre solo fue allá con crucifijos? ¿Qué me vas a contar? Chaval, con todo lo que lloras en Twitter eres patrimonio humanitario en Instagram. ¿Pero por qué coño se calla cuando yo llenzo a la voz? Claro arriba que ha venido el handel de un modo atroz. Si me quieres llanar, yo suelo bien en altavoz. Si me ha dejo en crucifijos, por eso nací a Dios. La verdad se va con la cara tinte. Esto se llama Calle, por fin la conocí. Lo que te va a contar y la rima que sabes aquí va a decapitear. Porque este siempre tiene la cordura. En Bolívar soy el cóndor, tengo la altura. Y me voy para arriba, sigo con la rima y con la iniciativa. Ay, esto no es tan peculiar. ¿Cómo está Shadow? Te presento al mar. Mano arriba, pa' que Yankee lo asesine. Saben cómo un psicópata yo vine. Quieren que el yo lo extermine. El blanco le gana al negro solo en películas de cine. Que lo sé, ya saben cómo de una vez yo me monté. Mano arriba también, porque ahora papadoc se venga de Eminem. No me importa la tercera, yo la invento hasta en la séptima. Yo tengo líricas que salen aquí siempre inéditas. Doble A puede ser actividad aritmética. Yo soy la doble C, represento centro de Centroamérica. No me paro en el centro siempre de la cancha. Aquí no hay pecho frío, pero hay avalancha. Me pongo el gorecho doble A con la capucha. Porque voy para tirar el rap y para dar la lucha. Ok, negro. Ese estilo es bueno y destruido. Va a quedar el MN, el ATN, el sonido. Te voy a demostrar, mi amigo. El bardea los pitufos, pero el pelotudo no ve cómo está vestido. Tengo estilo improviso. Si mi sonido es quiso, frénico te manda al piso. Raperos no me van a entender, solamente esquizo. Entre el trídeo, entre tres dientes para el piso. Te voy a dejar negro, tengo estilo y yo te pego, bro. Estos raperos que nunca me van a sonar mejor. Estos no me pueden ganar dentro del beatbox. Digo, somos parecidos y soy el mejor de los dos. Sabes que yo suelto la melodía, tengo las ráfagas y esta es mi sinfonía. Que me hablen de doble A sería una ironía, que sean doble A y que les falte baterías. Sabes que claro, yo soy un champín, porque tengo ráfagas, es de mi alucín. Porque esto no tiene porras, los raperos no se hacen rapero ni con el doble de gorras. Contigo una vez me tengo que enfrentar y con eso me basta pa' mandar a tomar por culo. Obvio, my bro, si menciono a mi culo seguro que es español. Si me toco con él, primer pela del día, también me dan la ronda y par de regalías. Hablar todo el rato, esperaba cosas mejores. Eso es algo que te jode, deja de tirar mierda sobre españoles. Si luego lloras y te dan un disco de violadores. Qué buen esfuerzo, porque por ellos aprendí a violar el verso. Qué hablo de esto, entiendes, es converso, porque vengo así en mi free universo. Hay un saludo desde acá, gorra doble A, amantes al rap y a amar. También a cerrar, a soltar y no criticar, solo expresar unión del rap. Por donde sea, pa, viste como traigo gorra. Me voy a llevar a tu nena, por eso es que traigo la condena y no me aporra. Viene por allá, pero la verdad va por encima. Gorra doble A, la marca que nos patrocina. La verdad, hermano, yo rapeo. Vengo a demostrarte que vengo por el trofeo. Aparte de venir por el trafeo, vine por asesino. No vine por su juguete europeo. En serio, que en esto yo juego. Vengo a demostrarte que en esto soy nuevo. Él tiene doble tempo, yo el doble de huevos. El triple de talento y pongo en cuatro a su ego. A los huevos ya me narco con el juego. Cómo piensa que me gana fácilmente le doblego. Claro, claro, el doble de huevos. Los tuyos y los míos que te entraron de nuevo. ¡Toma! Sabes que es que va la mierda. Porque yo soy el mejor y todo lo recuerda. ¿Te sabes mi vida, menda? Lo difícil no es saberse mi vida. Es tenerla. Eres el mejor de la historia que oportuno. Ya sabes, hermano, que con esto te espumo. Te crees demasiado por ser el número uno. Si afuera del rojo le reventamos el culo. En serio, yo le pongo juego. Tengo un buen estilo, mato a su ego. Tú eres el mejor de este ego. Pero yo soy choque, yo no te tengo miedo. Yo soy el mejor de este ego. Tú eres el mejor de este ego. Tengo un buen estilo. Tengo un buen estilo.